¿Qué es la relación de Torrecín con LESIC? La relación de Torrecín con LESIC se remonta a varios años. Nos lleva a colaborar intensamente con ellos. Nosotros ofrecemos las ofertas de empleo también de LESIC y ellos, a cambio, nos proporcionan buenos profesionales para nuestra empresa. ¿Qué es la relación de Torrecín con LESIC? Lo que buscamos son gente con ambición, pero también gente que tenga coraje. Nosotros estamos compitiendo en mercados muy difíciles y con métodos no tradicionales. Es decir, nosotros competimos con ética, con integridad. Hay que cambiar muchas veces lo que se hace en algunos mercados y en algunos países y para eso se requiere coraje. Buscamos gente ambiciosa, que quiera llegar lejos, que le guste luchar y que le guste trabajar y gente que no se conforme con entrar en una empresa y acabar dentro de 40 años en el mismo sitio. Los estudiantes de LESIC nos aportan, primero, una muy buena formación. Son gente que conocen bien los mercados o los que quieren dirigirse. Suelen ser gente que tiene idiomas, lo cual para nosotros es muy importante. Gente que tiene movilidad internacional y gente que están habituadas a moverse por el extranjero o que al menos quieren hacerlo. Normalmente también son gente que tienen ambición y eso es algo que nosotros valoramos.